Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast «El Español de América». Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast «El Español de América», un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. En el episodio de hoy vamos a hablar de las diferencias en el plural, en la construcción del plural en el español de España y de América. En español marcamos el plural con una S final, y esto es un asunto bastante delicado para hablantes como yo y quizás como tú, que no pronunciamos todas las S finales. Cuando tenemos que marcar un plural, todos los elementos que coordinan con esa forma plural deben ir también en plural y, por lo tanto, marcados con una S. Si yo digo «niñas» y completo esa palabra «las niñas», «las niñas altas», «las niñas altas y morenas», todas esas palabras van concordando en plural y la marca de ese plural es la S. La primera cuestión, por lo tanto, que tenemos que comentar tiene que ver con la pronunciación. En mi caso, ya lo hemos hablado y tú me escuchas y lo notarás, yo no utilizo «no marco» todas las S finales y eso que hablando delante de un micrófono siempre uno tiende a pronunciar más letras, ¿no? Por lo tanto, cuando yo digo de manera rápida «las niñas altas», «rubias», «elegantes» y «alegres», pues quizás escuches una S, pero en la mayor parte de los casos lo que vas a escuchar es una aspiración de esa S. Por lo tanto, la S, marca del plural, no siempre se pronuncia como tal. Para algunos hablantes de España y de América se pronuncia como una aspiración e incluso como grado cero fonético, es decir, cero, nada, no queda ni rastro de esa S. Y cuando esa S desaparece, en realidad la vocal anterior se abre un poco o se alarga un poco. Eso es bastante evidente, se nota mucho en la forma de hablar de algunas zonas de Andalucía como Córdoba o como Granada y en muchas zonas de América, especialmente en el Caribe. Sin embargo, no es, digamos, la realización frecuente. Simplificando mucho, y entiéndeme que es una simplificación de andar por casa, podemos decir que hay dos formas de hablar español con las consonantes finales, tensas, con la S, pronunciando la S, o pronunciando esas consonantes debilitadas, aspiradas. Pero queda algo de la consonante, lo que pasa es que no se pronuncia como tal. La S es la marca de plural y, por lo tanto, para muchos aprendices de español puede resultar desconcertante porque vienen a Andalucía o van a otras zonas y no escuchan las niñas, sino las niñas, y no encuentran esa S que esperan como plural. Bueno, pero enseguida se acostumbran y es cuestión de hacer el oído un poquito a ello. Otros fenómenos que afectan al plural y a la concordancia son más propios de hablantes populares y te voy a comentar algunos de ellos. A veces hay simplemente una preferencia por el singular o el plural en alguna de las formas. Por ejemplo, ¿tú qué dices? El paraguas o el paraguas, acabado en A o acabado en S. El diccionario de la lengua española recoge la forma paraguas como singular. La forma con S es singular. Sin embargo, el diccionario de americanismo, también de la Asociación de Academias de la lengua española recoge la forma paraguas como uso general en Bolivia, en Chile, en Argentina y en Uruguay. Es decir, lo que en algunos países es el paraguas, en otros se utiliza con la forma en singular. El paraguas, el pantalón o los pantalones. Pero aparte de estos casos y de algunos otros que tienen su explicación histórica y que hacen que se use de una manera preferente una palabra en singular o en plural, según la zona del mundo hispánico, lo más normal, lo más frecuente, es que se den diferencias sobre todo por esa pronunciación o no de la S. Incluso en el caso de los falsos plurales, me refiero a las palabras como cafeses, sofases, ajises, etc. Son expresiones muy frecuentes en hablantes populares que confunden la marca de plural. Es decir, si un hablante con aspiración de la S piensa que el plural de cru es cruce, pues piensa que el plural de café debe ser cafese o el de sofá, sofase. Es un error en la elección de la forma del plural, del morfema, de la marca de plural. Pero estos son expresiones coloquiales que se escuchan en la conversación cotidiana, pero que, por el momento, no están aceptados gramaticalmente. Para terminar, te voy a hablar de dos casos que tienen que ver con la concordancia. El primero es el siguiente. En español, cuando varias personas realizan una acción con el mismo instrumento, objeto, etc., la concordancia es en singular. Es decir, si yo le pido a un alumno que levante la mano y el alumno la levanta, yo digo, el alumno levantó la mano, su mano, ¿verdad? Perfecto. Ahora, si lo pido a un grupo de alumnos, la concordancia también es en singular. Los alumnos levantaron la mano. Esa es la expresión preferida, la construcción preferida en el español peninsular. Pero en el español americano, con mucha frecuencia, se hace la construcción en plural. Los alumnos levantaron las manos. Y significa lo mismo, cada alumno levantó la suya. Y no quiere decir que levantaran dos, sino solamente una, por supuesto. Y comento un último caso que para mí es especialmente entrañable, porque lo he oído desde pequeña en las series de televisión que se doblaban, y se doblaban entonces en los estudios de México. Me refiero a películas de Disney, series como los pica piedras, series más de adolescentes como Hawái 5.0, la antigua, etc. Tiene que ver con el caso siguiente, cuando en una oración hay un complemento indirecto y un complemento directo, con la peculiaridad de que el complemento indirecto es plural y el complemento directo es singular. Vamos a verlo con un ejemplo de Martín Fierro, algo un poquito más serio, en los siguientes versos. Es siempre en toda ocasión el trago el peor enemigo. Con cariño se los digo, recuérdenlo con cuidado. Aquel que ofiende embriagado merece doble castigo. Me refiero en concreto a ese verso, con cariño se los digo, es decir, con cariño digo esto, los, quiere decir esto, lo anterior, a ustedes se. La frase, el verso es, con cariño se los digo. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que el complemento indirecto está representado con el pronombre se y esa forma pronominal es invariable. Entonces el hablante se queda como con las ganas de marcar un plural y la única forma que tiene plural es el pronombre de complemento directo, lo singular o los plural. Cuando decimos, se los dije a ustedes, se los advertí, queremos decir, se lo advertí a ustedes, pero el hablante siente que si dice, se lo advertí, está hablando a un singular y no a un plural. Es únicamente un problema gramatical, es decir, la forma pronominal se, que es la del complemento indirecto a ustedes, no tiene variación. No existe la forma SES. Bueno, hay hablantes que dice, SES lo dije, pero son hablantes muy incultos y este no es un rasgo general como al que me estoy refiriendo. Bueno, no es solo un rasgo de las películas de mi infancia, ni de literatura así un poquito más tradicional como Martín Fierro, si quieren pueden escucharlo en una canción actual como la de Nam, se los dije. En fin, rasgos que, una vez más, nos muestran la variedad y la creatividad de los hablantes del español en América y en España. Y hasta aquí un episodio más del podcast El Español de América. Quiero advertir que estoy ahora mismo haciendo los episodios con cierta discontinuidad. Sigo con una baja médica que comenté hace tiempo por un problemita de una rotura de tobillo que no está curándose ni tan bien ni tan rápido como debería. Por lo tanto, en medio de médicos, rehabilitaciones, etcétera, voy grabando algunos programas y no en las mejores condiciones. Pido disculpas un poco porque hay sonidos en la calle, estoy en un micrófono distinto, etcétera, pero aquí sigue. El podcast El Español de América tiene la firme decisión y el firme compromiso de seguir, aunque las circunstancias de la vida hagan que a veces no tenga la continuidad deseada. Mi muchas gracias a todos por vuestros correos. Realmente resulta muy emocionante leer a personas que no conozco desde distintas partes del mundo diciéndome qué pasa con el podcast, cómo estás, queremos aunque sea un episodio breve, etcétera. Y por supuesto, aprovecho para que te pongas en contacto conmigo a través de las redes sociales, especialmente Twitter o de la página web evabrabogarcia.com. Puedes dejarme tus sugerencias sobre temas que quieras escuchar en este podcast. Como siempre, nos une un interés por nuestro idioma y una pasión por aprender más sobre la lengua y la cultura hispanoamericana. Un afectuoso saludo y hasta pronto. ¡Gracias!